... Por lo menos, hoy, ya me voy de aquí sabiendo que puedo negociar algo. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Ciudadanos, será el único partido que no diga no a Mariano Rajoy y ese apoyo o esa ausencia de rechazo es lo único que tiene el PP y sigue siendo insuficiente. Sara Ayuso, que ha dado de sí la reunión entre Rajoy y Rivera. Rajoy ve en Ciudadanos la clave para la estabilidad de un futuro gobierno de momento. Ambos líderes mantendrán línea directa para preparar los presupuestos. Un paso previo a esta aprobación debe ser la investidura. Y aquí, como Rajoy, Rivera mira al Partido Socialista. Si el señor Sánchez sigue en el no, en el no y en el no, sigue siendo inflexible e inmovilista, España está condenada al bloqueo institucional y a una crisis institucional sin precedentes. Accidente químico en una empresa de Ávila. Una fuga de amoníaco a primera hora de esta mañana afectaba a 11 trabajadores ya estandados de alta después de haber sido trasladados al hospital. El escape fue puntual y se produjo por exceso de presión. Una válvula liberó el gas. Aunque en ningún caso se podrá cazar, la Junta quiere que el lobo deje de ser especie protegida al sur del Duero para poder abatir algún ejemplar si es necesario para evitar nuevos ataques. Un solo ganadero de Zamora ha perdido más de 100 ovejas en el último mes. Segadoras con suspensión independiente o hileradoras de 14 metros de ancho. Hemos viajado a Alemania, el país que más invierte en maquinaria agrícola, para conocer las últimas tendencias en el sector. La tecnología promueve máquinas cada día más precisas y eficientes. Una cerveza artesana de Burgos ha obtenido el segundo puesto en un certamen internacional. Según el jurado reunido en Portugal, la cerveza Mikva, elaborada en Burgos, es la segunda mejor del mundo. La moda de las cervezas artesanales que proliferan en Castilla y León es un fenómeno que trasciende fronteras. La verdad es que este tipo de... Italia, que es un país que tiene un... a nivel gastronómico, pues prácticamente es un país también vitivinícola como el nuestro, pues tiene ya un 7% de cuota de mercado, por ejemplo, y nosotros no llegamos ni al 1%. Se eleva el riesgo de incendio en la comunidad porque vuelven a subir las temperaturas máximas. Hay cuatro provincias en alerta amarilla por el calor. Se espera que los termómetros lleguen a 37 grados en Ávila y Salamanca. Mañana entrarán más nubes por el noroeste derivadas de un frente que entra por Galicia.